Muy bien Ya desbloqueado un cierto porcentaje del juego No es que estamos hablando de una buena cantidad Sino que cuando ya llegues Cuando lleguen al El circuito hiperespacial Que es una carrera que te da El equipo de One Person Club Ya tenés que tener desbloqueado Derrotar a las bandas primero del desierto Luego a las otras bandas del desierto Pasar a los desiertos Niveles especiales que te da el juego Para llegar a esta parte Que es este circuito de juego Bueno, después si quieren continuar es obvio Pero nos da muchísimo dinero 25.000 créditos cada 2 minutos Y muchísimo XP 275.000 de XP Para subir de niveles bastante rápido También nos dan Speed Cars Que sirven para mejorar el vehículo Eso está muy bien, la consiguen gratis La pueden vender después Se pueden hacer 5.000 extras si son de nivel 18 Si fueran de nivel menos Se pueden conseguir 2.300 3.000 4.000 Eso no se sabe Simplemente tienen que tener desbloqueado esto Tener un coche de nivel 300 en adelante O sea, no es necesario tener un buen auto O sea, 300 en adelante Está perfecto Este es un Chevrolet Corvette C7 C6-C7 de 2014 Modificado Y además que estaba muy bien Acá en el Gran Sport Pero es un Chevrolet Corvette C7 2014 Que fue el último auto de Corvette que salió Hace 2017 ¿Sí? Sí, el Chevrolet se hizo muy bien Pero este auto es muy rápido Llega a un total de 360 De carrera Simplemente hay que hacer esta carrera Unas cuantas veces Son 2 minutos por carrera Ahora van a ver Pueden contarlo contra el reloj sin problema Acá por ejemplo Nos ponemos por esta secundaria Donde podemos ganar 32.000 dólares Señor 32.000 dólares Son 25.000 más 32.000 Bastante buen precio Nosotros ganamos y demás No es necesario ganar 50.000 créditos acá Por ejemplo, yo creo que ganaré esa cantidad Si ustedes quieren ganar esa cantidad Genial, adelante Háganlo, no tengo problema Pero son 22 segundos de un tiempo de vuelta Y aparte que este auto no da para eso Simplemente se queda un Koenigsegg Riera O algún auto que sea superior a este Este auto está modificado Este auto no llega a lo que da ¿Sí? Se queda muy corto Comparado con lo que pueden llegar a los superautos Pero Por ser un auto que está bastante bien Y puede conseguirse mucho dinero En muy poco tiempo O sea, estamos ya a 31 segundos de carrera Y vamos a la segunda vuelta Bastante rápido Son 6 kilómetros Es una vuelta tipo óvalo Lo más que es en una hora de construcción Si te pegás un choque Perdés O podés recuperar Es obvio, ¿no? Pero siempre y cuando tengas el auto En nivel 300 para arriba Si tenés un auto de nivel 200 para abajo Es obvio que te va a ir un poquito más lento Y te puede llevar 5 minutos 6 minutos Eso varía Según el auto que tengan, ¿no? Siempre y cuando tengas desbloqueado Esta carrera Si no lo tienen desbloqueado Bueno, van a tener que pasarse Primero esa parte de la nueva historia Donde estoy diciendo Hasta que lleguen a los grupos de la casa Bueno, aquí terminen los grupos de la casa Simplemente Desbloquean esta carrera O sea, primero van a ir por el Equipo de Van directamente por el de carrera normal ¿Sí? Van a controlar a Tyler Obviamente Y simplemente ganan 25.000 créditos por carrera No sé si van a ganar más No sé si va a haber algún evento De doble XP Doble dinero Eso no se sabe Tal vez sí Tal vez no Pueden ganar hasta 50.000 Con esta carrera Sin problema Sin apuesta Sin nada Con la apuesta Pueden ganar un poquito más 25.000 a 40.000 A 50.000 Eso es Varia por Segundo, ¿no? Yo no utilicé la apuesta Porque la verdad Este auto no da para sacar 22 segundos Pero si tuvieron Reviada Sí Es obvio 22.000 Excelente Como ven Nos llevó Dos minutos y tres segundos Es bastante rápido Dos minutos seis Dos minutos siete Eso varía Segundo Un poco de descontrol Por parte del vehículo Que está un poquito mal mejorado En tanto el manejo Pero bueno Ganamos 25.000 créditos En cinco Minutos o menos O sea Son dos minutos Siete segundos Es lo que calcula El juego Acá nos dan una speedcar Por ejemplo Nivel 17 Esta la podemos enviar A garage O la guardamos Y simplemente Se hace así De la manera Que yo expliqué ¿Hay otros circuitos? Sí Hay otros circuitos Te va a llevar más tiempo Te llevará 10 minutos 20 minutos 15 minutos No se sabe Pero la mejor Recomendación mía Es este circuito Que encontré acá Que simplemente Deben enfrentarse A esta banda Que ahora vamos a buscar Acá por ejemplo The One Percent Club Pero no al piloto errante Sino al O sea al equipo En el modo historia No El piloto errante El piloto errante Eso Háganlo después Cuando se le dé la gana ¿No? Así que bueno muchachos Esto fue Todo el video Por el día de hoy Fue un buen truco Aunque no es Un necesariamente Un truco Pero pueden ganar Muy buena cantidad De dinero En muy poco tiempo Aviso una cosa Pueden ganar Menos dinero Por el vehículo Digamos O sea si vos tenés Un vehículo De menos de 300 Va a ganar 12.500 Si tenés uno de 300 Para arriba 25.000 Si tenés uno de 3.99 Lo más probable Que gané lo mismo Y así sucesivamente Con las apuestas Las apuestas aumentan Según el tipo de nivel Nada más señores Hasta el próximo video Adiós ¿Por qué no? ¿Por qué no?